¡Hola amigos! Yo soy Enres y esto es Enresign, el día de hoy vamos a hablar de un personaje algo importante en el desarrollo de OnePushman, perdón. ¡Vete a Tenojusha! ¡Sal de mi cabeza, Saitama! Por cierto, hablando de Saitama, por acá arriba te dejaré una tarjetita donde he hablado sobre las curiosidades de Saitama, así que deberías llegar hacia allá para saber qué es lo que con ese puto calvo. Ah, por cierto, te dejaré una lista de reproducción con muchos videos de OnePushman para que cheques. En él tengo una de mis teorías sobre el poder de Saitama, así que no olvides sacar esto. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con el video de la reina de Melromar, o lo que es lo mismo, Mirelia. Mirelia Q. Melromar. Q. Melromar. Melromar Q. Denominada en su mayor parte como la reina, es la reina de Melromar, obviamente. Ella tiene verdadero poder detrás de la corona y generalmente es una reina justa. Ella es conocida por sus habilidades diplomáticas y de negociación. Básicamente, en el reino de Melromar no reinan los hombres, o sea que no es un reinado patriarcal, sino más saber de mujer. No me acuerdo cómo se dice eso. ¿Matriarcal, creo que era? Ok. Mirela es de piel clara, con cabello morado atado en una bobina con largos flequillos. Ella normalmente está en su vestido real, intrincadamente decorado, con lo que parece ser un peto de bronce. Ella tiene una presencia real que llama la atención de todo lo que la rodea. Realmente parece una reina. Su país estuvo en guerra con Sylvie durante siglos. Ella se enamoró y se casó con una persona que saltó a la forma de ser un soldado como un héroe de caña, o mejor dicho, ¡el héroe del búculo! Pero ya hablaremos de él en otro vídeo. Más tarde se reveló que era un tercer heredero legítimo de Fowley. Por razones políticas o morales, ella trató de mejorar la condición de los demi-humanos en su país y trató de hacer las paces con la nación demi-humana, Sylvie, por lo cual ella asciende a aquellos que favorecen a los demi-humanos a la nobleza y crearon un pueblo demi-humano protegido para los demi-humanos. Esto detuvo los siglos de guerra y presentó una década de paz con la nación rival de Sylvie, que es exactamente lo opuesto a Mel Romar, donde los demi-humanos dominantes y los humanos reciben un maltrato. Sylvie también siguió su ejemplo y estableció una aldea protegida por humanos. Se reveló que todas sus acciones se deben a sus pasatiempos de la leyenda de los cuatro héroes y la inspiración de Fowley, donde tanto el humano como el demi-humano coexisten en paz, mientras que su nación tiene disputas inútiles. Antes de que comenzara la guerra, la reina estaba involucrada en la diplomacia. Los asuntos internos de Mel Romar también fueron excelentes y dejó el país en el que confiaba como su marido. Pero murió durante la guerra. Se reportaron daños por las guerras en todo el mundo, una conferencia mundial, y cada país estuvo presentado por su rey o reina. Por supuesto, hubo países que estaban mal. Mel Romar es héroe, por ejemplo, una profecía que afirmaba que el mundo se enfrentaba a su fin, por lo que sus hostilidades entre ellos quedaron en suspenso hasta que se completara la conferencia. Durante la conferencia se decidió que Mel Romar era el cuarto en la fila para realizar la convocatoria. ¡Pero esto se lo pasaron por los huevos e invocaron a los héroes a la verga! En comparación con su esposo, ahora que Mel Romar, un coñazo de números extra, Mirella parece ser una gobernante más benevolente y competente. Ella pone su país delante de su familia, pero todavía cuida y protege a su familia. Mirella es una gobernante muy amorosa para su gente y madre para sus hijas. Como madre es muy realista, estratégica, astuta y política en el uso de sus hijos. Ella actúa más como una reina que como madre para sus hijas. Aunque podría cuidarlas en su corazón, estaba dispuesta a usar a Melty como una pieza efectiva para su plan para hacer que la iglesia de los tres héroes cayera en una trampa. Y no dudó en castigar a Melty hasta el punto de convertirla en una esclava. Incluso le cambió el nombre a perra, pero es que esa maldita se lo merecía. Uff, me volví altera. Ella también es diplomática y la convierte en una negociadora experta. A diferencia de toda su nación, ella no discriminó a los demihumanos y también trató de mejorar su condición de vida. Como señaló Naofumi, ella es la única persona en el castillo que trata a los demihumanos de manera adecuada. Ella tiene un gran interés en las leyendas de los héroes, pero estaba decepcionada con los héroes de la generación actual, por no estar a la altura del nombre. Ella muestra un lado sádico más tarde cuando le dio a Basura una larga lista de castigos humillantes. Muy bien amigos, esto sería todo por las curiosidades de la reina, que obviamente se merece este título. Demelromar, Mirenleacu, 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 Mirenleacu. No olvides comentar si se me olvidó alguna curiosidad importante sobre Mirenleacu, Mirenleacu, Mirenleacu. Además, si se te pareció algo interesante, o sea, algo impresionante, alguna de estas curiosidades que te dije alrededor del video. Yo soy Andrés y no olvides que nos veremos la próxima vez que decías abrir el portal en internet y llegar a mi canal. Hasta otra. Sayonara, my friends. Ahora toca hablar del Rey de Basuras. Mirenleacu, 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 Mirenleacu. Mirenleacu, 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 Mirenleacu. Mirenleacu, 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 Mirenleacu. Gracias.